Bien, aquí observamos una sistematización de las figuras de duración pero en compás de tres cuartos tal como decimos en dos cuartos vamos a hacer un ejercicio de lectura musical es decir solfeo de lectura rítmica también lo invito para que con su guitarra usted toque ejecute las figuras que encontramos en estos ejercicios al tiempo trate de solfear pues aquí está con la nota sol estos son ejercicios rítmicos pero bueno la idea es que seamos rítmicos melódicos armónicos etcétera entonces la dinámica será de la siguiente manera escuchamos los cuatro primeros compases y la segunda vez con la guitarra tratamos de ejecutar la figuración que leemos y al tiempo tratemos de solfear con la nota sol esa nota sol corresponde a la tercera cuerda al aire sol sol si algunas de las damas quiere solfear un poquito más agudo pues pise la primera cuerda en el tercer espacio sol Entonces vamos a leer el ejercicio número 1 Repito, escuchamos los primeros cuatro compases Y la segunda vez tocamos con el acorde de G mayor Ya usted sabe que G mayor es Sexta cuerda pisada en el tercer espacio con el dedo 2 Quinta cuerda, segundo espacio con el dedo 1 Y primera cuerda, tercer espacio con el dedo 3 El sol mayor que conocemos Entonces vamos a hacer bajo con acorde, ¿no? En este caso Bueno, entonces el ejercicio 1 dice así 1, 2, y 1, 2, 3, 1, 2, y dice Sol, 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 sol Encontramos una negra en el primer tiempo O sea, el acento métrico Y en el segundo y el tercer tiempo Encontramos silencios Generalmente, pues ahí se escribe un silencio de blanca Pero en este caso coloqué dos silencios de negra Para que se les facilite Entonces, ya sabe Escuche los primeros cuatro compases Y en la segunda vez Los tocamos con la guitarra Y surfeamos con la nota sol Y dice así 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y viene y dice Y Sol, 2, 3, sol, 2, 3, sol, 2, 3, sol, 2, 3 En el ejercicio número 3 Encontramos dos negras En el primero y en el segundo tiempo Y en el tercero Un silencio de negra Bueno, pues entonces ya usted va identificando Cómo se leen estas figuras en compás de tres cuartos Y dice así Bien, ahí dice Y Sol, sol, 3 Sol, sol, y Sol, sol, 3 Sol, sol, 1 En el ejercicio número 4 Encontramos una negra en el primer tiempo Un silencio de negra Y una negra en el tercer tiempo Entonces trate de Escucharlo y leerlo la segunda vez Esto sonaría algo como si fuera Sol, 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 sol Sol, 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 sol Ahora tocamos Sol, 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 sol Y en el tercero encontramos dos negras O sea Un, ta, ta, un, sol, 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 sol Bueno, escuchamos y tocamos Espero que hasta ahora pues Ya usted sepa cómo se toca Cómo se solfea Cómo se lee Y dice así Un, sol, 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 sol En el ejercicio número 6 encontramos silencio de negra, negra en el segundo tiempo y silencio de negra en el tercer tiempo Entonces vamos a acentuar, miren acá, este segundo tiempo, algo así como si fuera un ta, un un ta, un un ta Escúchelo y lo tocamos con el acorde de sol Ejercicio número 6 y dice así Sol, un un, 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 sol, un un En el ejercicio número 7 encontramos dos silencios de negra, ¿dónde? Pues en el primero y en el segundo tiempo Y en el tercer tiempo acentuamos con la nota sol Entonces vamos a escucharlo y lo tocamos y dice así Un, dos, y, ta, un dos, sol, un, dos, sol, un, dos, sol, un, dos, sol, un 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 En el ejercicio número 8 que observamos acá, encontramos pares de corcheas que es como la matriz del joropo llanero, pues en este caso del pasaje vamos a escucharlo con la nota sol, lo tocamos, lo solfeamos y la segunda vez con la guitarra lo tocamos pero esta vez no con los códigos que vimos sino con acordes es decir con bajo y acorde bueno y dice así, un, dos, tres tres, cuatro, hora de ser y en el ejercicio número nueve encontramos dos corcheas en el primer tiempo y silencio en el segundo y tercer tiempo entonces esto nos va a sonar así, ejercicio número nueve Un, dos, y Sol, sol, un, dos Sol, sol, un, dos Sol, sol, un, dos Sol, sol, un, dos Ahora Sol, sol, un, dos Sol, sol, un, dos Sol, sol, un, dos Sol, sol, un, dos En el ejercicio número 10 encontramos dos corchillas en el primer tiempo y también dos corchillas en el segundo tiempo Fíjense que en el tercer tiempo hay silencio Entonces estamos haciendo un ejercicio de sistematización Alguien se preguntará para qué nos sirven estos ejercicios preparatorios Pues yo les digo que son muy importantes porque estas figuras determinan la duración del sonido Entonces aquí estamos haciendo un ejercicio de adiestramiento para que usted lea y también bueno tenga herramientas para componer, para escribir, para arreglar si es el caso De algunos Y usted vaya reconociendo pues cómo suenan las figuras Independientemente si la va a aplicar en el género joropo que estamos estudiando Porque en tres cuartos hay muchas formas de tocar en el compás de tres cuartos Muchos géneros, muchos estilos musicales Muchas especies Bueno vamos a escuchar el ejercicio 10 Observen acá Pares de corchillas Y dice así 1, 2, y Ahora tocamos y sol 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 hum, sol 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 hum, sol 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 hum, sol 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 hum en este ejercicio número 11 encontramos dos corcheas en el primer tiempo silencio en el segundo y dos corcheas en el tercero bueno entonces vamos a escucharlo y lo solfeamos y tocamos con la guitarra recuerden que estamos con el acorde de sol mayor como ejercicio preparatorio Y dice así, 1, 2, y Sol, Sol, un Sol, 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 Sol Sol, sol, Sol Sol, Sol, Sol Ahora, Sol, Sol, un Sol, 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 un Sol, 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 Sol Sol, 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 Sol En el ejercicio número 12 Encontramos silencio de negra En el primer tiempo Y Dos pares de corchea en el Segundo y tercer tiempo Esto suena algo como si fuera un, ta, 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 un, ta, 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 ta Bueno, escuchamos y tocamos Un, dos, tres Ahora